No me basto con un beso, no me conformo con eso Yo quiero más de tu boca y un poquito de tu piel Disculpe si soy travieso, puedo parecer intenso Pero no es más que el deseo que yo siento por usted Toda la noche te llevo pensando, quedé con ganas de volverte a ver Yo creo que me estoy enamorando, me tomas como un juego y no quiero perder Toda la noche te llevo pensando, quedé con ganas de volverte a ver Yo creo que me estoy enamorando, me tomas como un juego y no quiero perder Dime que fue lo que hiciste, que no paro de pensarte Yo no quiero ser ese que molesta el llamarte Tú no respondes y no sé qué voy a hacer Todo parece perfecto, pero no respondes un mensaje de texto Dime una mentira, baby, como un pretexto O dime que me quieres ver Que nunca he visto una mujer tan vela, 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 ve, ve, ve Un amor de novela, vela, vela, ve, ve, ve Que nunca he visto una mujer tan vela, 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 ve, ve, ve Un amor de novela, vela, vela, ve, ve, ve Toda la noche te llevo pensando Quedé con ganas de volverte a ver Yo creo que me estoy enamorando Lo tomas como un juego y no quiero perder Toda la noche te llevo pensando Quedé con ganas de volverte a ver Yo creo que me estoy enamorando Lo tomas como un juego y no quiero perder Lo tomas como un juego y no quiero perder Dale, baby, no me niegues, girl Amor, amor Ovi, repítela Jesse Uribe Colombia Parcero Ovi J.C. Carolla Rafa La Fe Y aquí somos Rancho Miles J.C. Carolla SACHAY J.C. Carolla Afe J.C. Car enrolled Afe 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 Gracias.